Pepiño Blanco ¿Os acordáis de él cuando salía en televisión dando lecciones y metiéndose con compañeros nuestros a un compañero nuestro que le regalaron un traje y salía el Pepiño Blanco en la tele diciendo es un corrupto son unos corruptos Pepiño Blanco anda Pepiño, quien te ha visto y quien te ha visto y ahora resulta que nos enteramos de lo que hace Pepiño que se va por ahí a quedar con unos amigos en gasolineras decía un amigo mío Blanco en botella y en la nevera es leche Blanco en botella y en la nevera es leche pero Blanco en un coche y en una gasolinera es un corrupto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!